pero ahorita no toda sucia es como un hoyo lo que son saltados que están raros todo lo malo que te pasó este día fue cortesía del diablo lo de la arena el diablo pidió que te fuéramos a tirar aquella arena el camión fue idea del diablo de arte y tirada y luego las hormigas a ver una bolqueta que pasó y no no como no te quitaba por ahí para no yo le dije no es como la vecina apretó bien cama esa es la idea que te apretarán bien hasta hasta mario anda aquí hola 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 y sabe que donde pensé yo que me andaban allá pensé que me habían ido a subir a ese lado de arena era la idea que pensaba que si te íbamos a llevar la torre hubiera sido bueno fiel la idea es estaba magnífica de tirarte de arriba con el fuego prendido y la pero yo había pensado en eso no pero él solo lo quería hacer es diferente pero si también un paracaídas se puede tirar claro no pero la mano le vamos a tirar así en seco una cosa que quiero no no ya que tenemos los mariachis aunque malgaste mi cariño ya que los tengo aquí va aprovechando me dijo quiero una canción que cantes estas tres canciones a la elizabeth prestarles atención y esa es una esa es una después solo a vos en privado te voy a decir así que escucha la esa ya la frete de las tres pero el pago de los mariachis cantar la consentimiento el pablo merece por lo menos no que si él lo va a pagar digo para que esté pidiendo canciones porque ahora se llama saludar con sombrero de 100 igual que el diablo no 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 ese no te quiere mona no te quedé mona no hay no mona imagina que ahí no es obviamente porque si hubiera querido de verdad de verdad de verdad obviamente lo había mandado la mariachis imagina que pero para los mariachis que venga el otro yo te dedico a estas tres casas a ver eso no eso no 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 soy el jambino la cuenta la vida es mi es no y es que a mi no no 0 no yo sí quiero comer mire acabo de probar sólo la molleja solo con la maya le puedo decir está rica la sopa no como que no es cierto y yo diciendo como salió y en bayonquita gracias así como una niña inocente yo no sé que esa inocencia no estoy viendo y ahí a todo esto y a la planera no le dieron o que cante las 5 entonces mejor y que ya queden libres para que termine una vez gracias este este gladi alejandra no me han dado comida a la quinceañera pues de verdad es que yo quiero ver el plato de la quinceañera es lo que yo quiero ver vaya pero entonces sirva se lo puede un platito mamá yo ya te dije esa es la bota de parte del amor de la que quiere caer hay hecha de la sopa lástima que se hace me gusta yo creo porque dijo 33 seguidas dijo lo lejana tiene que ser esta otra hoy desde el que le manda gran paja gran paja yo no le creo a la alejandra yo creo que si es alguien que le gusta saludar con somero ajeno ese es el plato y la de todos y todo suyo este es un plato es que literal de su plato de uno grande que están ahí chistepe yo pensé que gracias gracias diabrito bueno vale este vas a su plato verdad hola 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 mona digo por si no ama ama comí te dijo te pongo la tortilla en la sopa no tengo cuchara no no si está rico de chile maná está potente pero después dije que está picocito pero yo sé que la lejana no te ha dado los créditos por la sopa yo sé que la lejana no te ha dado los créditos de la sopa y gracias y por eso la mona ni siquiera te he dicho gracias pero déjame decirte que de las sopas que vos has hecho está una de las mejores hoy si está ricas la gladi con la dieta aguita amor que hay por ahí la 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 que ya andaba una la la tía llanes hoy si está sabe cuál es la diferencia que no le echaste tanta agua la dejo dice como que así la hace siempre va es que la y las arruina porque como a ella le gusta hacer milagros verdad entonces ella lo que hace siempre lo que hace siempre ella es es echarle bastante agua para que abunde alejandra a ella le gusta echarle bastante agua para que abunde a la gladi le gusta echarle bastante agua para que abunde entonces ahí la ruina el sabor a la sopa lo mantequita y lo espesito pero eso es lo más rico en la sopa bien eso es el aceite está rica esa sopa está rica gracias le echaste albahaca y el rollo que estaba así amarrado un poquito pero la sopa sí está buena pero voy a ir a traer una cuchara ya no hay pues ya no hay pues ya hay que conseguirle una mano para que no vaya tan lejos las cumpleañeras aquí está una de ellas alejandra alejandra aquí está una cuchara aquí está una cuchara a la cuchara también va para la hija de la mexicana también alcanza en la vez lo que me sí hombre sí hombre se alcanza ya te había dicho la pati vos ay ay mi atención a mi corazón te gustan los corazones y los gilotes le dejo el sabor de donde son los gilotes tan buenos la sopa le agarra más sabor así con gilotes pero está bien rico pero que grande chilpepe pues y me dio el maduro va lo mordí y me cayó en los labios de ahí ve en el palito chile más chile lo que tiene falta usted traiendo más plato pollo pollo claro que fija pollo hay montonazo no tienes platos en tu casa ya no hay platos de lo compramos en la que ya no hay platos de lo compramos en la que así el vídeo porque está esta dieta dice pero si está rico en chile o sea no dieta dieta pero como mucho en chile o sí y no crea que ya terminó esto le tenemos algo más también espérenme ya le vamos a decir después vamos a ir más adelante pero no le vamos a decir algo más o sea metida la loca se hace pero me hablamos así pero sí habría como vamos disfrutemos